Música Vamos a hablar hoy sobre factores de riesgo y percepción que tiene la juventud sobre la enfermedad llamada VIH. Yo pienso que en el momento en que nos reconozcamos como sujetos de derechos, ya es un paso bastante grande para contrarrestar las enfermedades de transmisión sexual. Doctora, ¿cómo le ha ido usted con la entrega de pruebas a los pacientes en el hospital? Desde el campo de la psicología se ha visto que lo que se quiere crear es conciencia de que existen factores de riesgo de la enfermedad, como el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, el no utilizar el condón, el tener una enfermedad venérea como antecedente o que lo presente en la actualidad también, consumir drogas también se ha visto que es un factor de riesgo. Y pues también el no conocer la enfermedad aumenta este, que se tramita la misma, ¿por qué? Porque las personas no son conscientes de que ellos la pueden también padecer por su grado de invulnerabilidad. A mí no me va a pasar. Porque es duro, ¿no? Es fuerte porque de todos modos nos encontramos en una cultura sexista, ¿no? En donde el sexo no es más que la obtención de placer y no importa la otra persona. Y en esa medida, pues, se pueden ocasionar muchísimos daños. Doctora, ¿cómo ve usted desde el punto de vista de la vulnerabilidad de sexo frente a las mujeres en este momento? Bueno, nosotros todavía vivimos en una cultura patriarcal que hace gran diferencia entre las condiciones femeninas y masculinas en términos de sexualidad. Las mujeres, pues, todavía tenemos como que las educamos para ser vírgenes o para ser reinas, más o menos. Y en esa medida, como que las mujeres no asumen que son sexuadas, que tienen un cuerpo, y, pues, que la sexualidad brinda placer y ese placer, pues, hay que construirlo también cuidándose. Nosotros comenzamos a trabajar más por el respeto del cuerpo desde el hombre hacia la mujer en el sentido de reconocer otro tipo de experiencias, de reconocer todo lo que tiene que ver con la sensación que se siente en el acto sexual también, con el respeto por el cuerpo, con el respeto por la mujer, las sensaciones que se dan cuando se comparten experiencias sexuales tanto con hombres como con mujeres. Entonces siempre llegan como las relaciones un poco como con unos niveles de inocencia muy altos, pues, en donde no son capaces de decir, yo me cuido, yo me quiero, yo sé qué estoy haciendo y aquí, pues, mi cuerpo es importante. Desde la feminidad se puede trabajar el problema del SIDA en el momento en el que la mujer tome empoderamiento y responsabilidad y libertad al momento de decidir sobre su vida sexual, sobre qué hacer, sobre cómo tomarlo, sobre en qué momento decidir y decidir sobre su responsabilidad con respecto al cuidado que debe tener ella misma utilizando los métodos anticonceptivos. Bueno, y la otra es la percepción de las personas frente a la enfermedad. ¿Qué nota en la población joven? ¿Qué cree que es el VIH? ¿Cómo han percibido la enfermedad? ¿O no lo saben? ¿Cómo lo ha visto la gente? Bueno, uno, pues, que existe un concepto de que la enfermedad es mortal y que es terrible y que se tramite por relaciones sexuales. Las personas no tienen mayor conocimiento de lo que es la enfermedad o en ocasiones no saben de lo que significa el VIH SIDA, no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que es la enfermedad y hay mucha estima alrededor de la misma. Y la pandemia en este momento, por lo menos en la región de América Latina y el Caribe, tiende a afectar mayormente a los jóvenes entre 15 y 24 años y a una tendencia al aumento de la incidencia en las mujeres. Esto realmente es un fenómeno muy importante en términos de cómo abordamos entonces la vida aún cuando las personas desean VIH positivos, por ejemplo. Bueno, y en cuanto a la familia, ¿ha visto algo en cuanto al conocimiento, la percepción de la enfermedad, doctora Nora, jefe? Pues la verdad es que son muy pocas las personas que de pronto tienen un conocimiento amplio de la enfermedad. No hay que ser, doctora, ya saben que es mortal y ya son muy pocas las familias que yo he encontrado que de pronto sí conocen o han tenido algún otro familiar y por eso es que conocen de la enfermedad, pero no porque ellos mismos se informen o sepan de alguna u otra, por algún otro medio. Bueno, yo lo que considero es que nosotros somos una sociedad que es dada a no hablar y en ese no hablar, pues hablamos muy poco de la sexualidad, o sea, ese sí es un tema familiar, pues más como en esta sociedad santandereana, que es conservadora, que cree en Dios, Dios, pero pues en un Dios absoluto en donde pues sabemos que las religiones más o menos son asexuadas y promueven esa teoría, ¿no? Entonces es muy difícil que la familia aborde el tema de la sexualidad. Cuando ya llega un chico con sida, pues existe la posibilidad de que hay que taparlo, hay que cubrirlo y pues sí, yo lo que veo es que sí se genera solidaridad en torno a eso, pero no se generan como mecanismos para prevenirlo. Una vez hablando de familia, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales uno pudiera contribuir para que ella nos ayude a trabajar en el tema del VIH? Bueno, en principio yo sí creo que la familia tiene que empezar a hablar, empezar a no tenerle tanto miedo al placer de la gente y empezar como a entender, yo diría un poco la religión en otros términos, porque es que la religión ahí juega un papel fundamental y es que la religión cristiana pues lleva implícito el dolor y el sacrificio. Entonces en esa como apología al dolor se niega el placer que el cuerpo pues recibe a través de la sexualidad. Entonces los padres creen que si los chicos no salen de noche pues ya están protegidos y eso no es cierto, o sea la sexualidad se vive a cualquier hora y en cualquier momento y son opciones. Estamos apoderándonos de nuestros cuerpos que era una cuestión que tanto las mujeres como los hombres hemos tenido pues completamente olvidado, los hombres para nosotros, los hombres el cuerpo son los genitales y ya. Entonces a medida que vamos digamos apoderándonos del resto de nuestro cuerpo vamos sintiendo más, vamos siendo más plenos en nuestra sexualidad y de esta manera cuando empezamos a ver el tema de la sexualidad también como un espacio de placer amoroso pues aparte del erotismo, cierto yo que el tema y el riesgo del VIH de cierta forma se reduce considerablemente. Como socialmente no se acepta que empiecen a tener sexualidad y socialmente no se les acepta que pues como cuerpos sexuados que se vivan entonces ellos sencillamente no usan métodos anticonceptivos, no es que los desconozcan, es que no los asumen y para que los chicos lo asuman tendría que asumirlo la profesora, la mamá, la abuelita o sea la sociedad en general y eso no está pasando. A mí me parece que eso es como lo más importante. Y es importante, les menciono Karen con respecto a los derechos porque tenemos que recordar que nuestros derechos terminan en donde empiezan los de los demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.